Hoy en Mira Cómo Hacerlo os enseñaremos a saber si nuestro teléfono móvil tiene infrarrojos. ¡Comenzamos! Seguro que muchos de vosotros encontráis familiar el infrarrojo, ya que es algo que se ha ido metiendo en los dispositivos durante mucho tiempo. Pero actualmente la gran mayoría de marcas han optado por ir quitándolo poco a poco. Esta función, aparte de poder controlar nuestro televisor simplemente utilizando nuestro móvil como mando de distancia, podemos utilizarlo para muchas otras cosas, ya sea para controlar el aire acondicionado y cualquier función remota que podamos tener en el hogar. Para saber si nuestro teléfono tiene infrarrojo, lo primero que tendremos que hacer es ver la ficha técnica de nuestro móvil para saber el tipo de cámara que tenemos, el tipo de tecnología que tiene la pantalla, su resolución y entre otras cosas el infrarrojo. Por otra parte, si queremos verlo de manera física, la gran mayoría de teléfonos móviles lo poseen en la parte superior, como aquí podemos estar observando. Si queréis tener información acerca de la compatibilidad con otros dispositivos, con los infrarrojos que poseen nuestro smartphone, tendréis que descargaros la siguiente aplicación, la cual os dejaremos aquí debajo en un link en la descripción, que se llama AnyMode Universal Remote. Esta aplicación, si la abrimos, veremos que consiste en una serie de opciones en las cuales podemos ver, por ejemplo, la televisión, el aire acondicionado, nuestro sistema de audio que tengamos en casa y si seleccionamos, por ejemplo, la televisión y seleccionamos la marca que tenemos, podremos ver perfectamente si nuestro dispositivo es compatible y así poder conectarlo mediante el infrarrojo. Pero en el caso de que vuestro dispositivo no tenga infrarrojos, no os preocupéis porque no se acaba el mundo. Si no tenéis infrarrojos en vuestro móvil, siempre se puede comprar un dispositivo que se encarga de emularlo, los cuales consisten en un pequeño dispositivo que se conecta al puerto de jack auriculares de nuestro teléfono y que si nosotros lo buscamos por internet como Infrarred Android, lo cual no os preocupéis porque aquí debajo en la descripción os dejaremos el enlace para que podáis encontrarlo perfectamente, veréis que podéis encontrar este tipo de aparatos muy fácilmente y poder utilizar vuestro móvil con infrarrojos. Así que nada, espero que os haya servido, os haya gustado, sabéis que aquí debajo en el link de la descripción os dejaremos toda la información mucho más detallada, también sabéis que aquí debajo en los comentarios podéis dejarnos todas vuestras dudas y sugerencias y por último, si os ha gustado, ya sabéis, darle a like y suscribiros. Adiós.